El sueño de pintar toda una vida fue cumplido para un niño que dibujó su futuro desde que tenía 8 años de edad. Es el caso del artista plástico Gilberto Arriaza, quien tuvo como única frontera su imaginación. Trabajar piezas de barro fue su primer paso en su natal Chalchoapa. Un día en el que yo pude apreciar el cuaderno de dibujo de un amigo y eso me inspiró muchísimo cuando yo también hice algunas copias, algunas reproducciones de esos dibujos. Recuerdo que ese día yo definitivamente me vi como impactado por esa magia de las formas y los colores. Al concluir el tercer ciclo, buscó profundizar sus estudios artísticos en San Salvador, donde el director de su antigua escuela le comentó sobre el bachillerato en arte. Me mencionó que aquí en San Salvador existía una escuela especializada en artes plásticas, que es el SENAR, el Centro Nacional de Artes. La pintura a nivel de yeso pastel seco, el yeso pastel graso, también la utilización de la pintura de témpera, el acrílico, y por supuesto acentué mi conocimiento sobre la pintura óleo. El Salvador recién había iniciado la guerra civil y no había donde continuar sus estudios de educación superior en arte. Esto lo llevó a viajar a Argentina, donde obtuvo una media beca en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo su licenciatura en artes plásticas con orientación en pintura y un profesorado en el mismo ramo. Los primeros dos años la media beca no incluía, digamos, el aspecto económico. Eso hizo pues de que yo, por así decir, sobreviviera haciendo una serie de oficios que también estaban dentro de mi área y eso también lo disfruté mucho, por supuesto. Por ejemplo, trabajé un tiempo haciendo artesanía, las cuales las iba a vender a las plazas de los artesanos en La Plata. Tras seis años fuera del Pulgarcito de América, el maestro Arriaza regresó al país para compartir lo aprendido en uno de los mejores centros de estudios de arte del continente americano. Al regresar a El Salvador, pues trabajé como profesor de dibujo y de pintura en la Universidad Nacional, en la U.S. Y también fui profesor de dibujo y de pintura en el Centro Nacional de Artes. Ha presentado varias exposiciones, tanto en El Salvador, como también aceptando invitaciones en el extranjero. Por ejemplo, en Europa, en Suiza, también en Sudamérica, en Argentina, por supuesto, en Brasil, también tuve la posibilidad de exponer una vez, en la República de Honduras, nuestra hermana Regulia de Honduras, pues también he expuesto en algunas ocasiones, en Guatemala y por supuesto aquí en El Salvador. Ahora, desde Casa Academia, Caracol Azul busca que niños, desde los cuatro años, se enamoren de la expresión plástica. Una de las maneras en las cuales yo podía contribuir a ese desarrollo artístico y cultural de nuestro medio era diseñar un sitio para propiciar las condiciones a niños y a niñas, para que aprendieran este maravilloso arte de las formas y los colores. El surrealismo tardío francés, español u holandés, son algunas de las inspiraciones de Gilberto Arriaza, con grandes maestros como Vincent Van Gogh, Rembrandt o Salvador Dalí, incluso de este marqués español. No falta quien asegure que también le inspire para mantener la forma de su mostacho. Mario Zelaya para Télidos. El maestro Gilberto Arriaza asegura que fue a los ocho años de edad que se comprometió en hacer de las artes plásticas su estilo de vida. Fue así como a los once años ganó su primer premio, agenciándose el primer lugar en un certamen de dibujo y pintura en su natal Chalchuapa, en Santa Ana, mientras estudiaba en la Escuela Francisco Ignacio Cordero en el año de 1975.